Es que pega tío Huele muy mal indonesia ¿Yo por qué cojones? Uy DJ Uy DJ Está más callao en el OPI tú Uy DJ amigo Eso es un aviso Está calladísimo el OPI O sea, tan callao no puedes estar Tienes que estar callao El OPI el cachopo es un librito Yo solo quiero decir dos cosas La primera, Buyer el cachopo No es ninguna tontería que dijiste, lo primero Lo segundo DJ, argumentame ahora mismo Por qué me botaste antes cuando estaba Haciendo la prueba de memorizar los botones Entraste con luz apagada Y no dice absolutamente nada Sospecho de ti ¿Cómo sabes que entres y estaba la luz apagada? Porque estabas encima mía Justo cuando acabé Justo cuando acabaste y te diste cuenta Qué casualidad Mario ha estado detrás No me ha podido matar El OPI hueles un poco a cachopo Caducado Yo mira, yo mira sinceramente Creo que son cabecitos de Mario Y ahora están haciendo la de te culpo, no te culpo Nos queremos mucho, nos comemos las pollas Y este chaval ha ganado antes una partida Fijaros lo que está diciendo Y este ha ganado una partida antes Corre Campoy ¿Quién ha sido? Aquí está Mierda tío, no lo he visto ¿Qué acusación más gratuita me ha metido el DJ a mí? Anda, eso sí que estuvo feo Un poquito Vale amigos, vengo aquí básicamente A traeros un vídeo de Among Us Con Tibu Courtois, con Papi Gaby Con Coco, con Sebas Con grandes amigos del universo futbolístico youtuber Y esto es resubido de Twitch ¿Vale? O sea que estamos jugando a estas movidas en Twitch Seguidme allí Espero que os guste mucho este vídeo Si veo que pasa de los 1.253 likes Pues os traeré más resúmenes como este Y bueno, pues nada A disfrutar y a pasarlo bien A ver, por favor, que me toque el tripulante Eh, mierda, espera, si eres güey, eh Hermano, soy impostor, soy impostor, soy impostor Soy impostor, soy impostor Puta madre que me parió Escúchame, pero con el roi de policía, eh El roi de policía y perreo, sí señor Vamos ya, la luz, abajo, para empezar Estupendo Pues me van a reventar aquí a ver eso Bueno Que sea, tío Quería... ¡WALA! ¡WALA! Tío, te han pillado, te han pillado, te han pillado Tío, te han pillado ¿Qué ha pasado? Bueno, yo no decía, te vas rápido a la cama Un abrazo para ella Oye Vale Me he ido para la izquierda A la médica nada más empezar Me ha visto papi y Gaby Se han apagado las luces Iba a arreglarlas Y estaba literalmente en ese sitio Muerta de Indonesia No he visto quién era, eh He reportado En administración, ¿no? No, no, en electricidad Recuerda No, que no En electricidad donde se arregla Me ha salido el botón de reportar No sabía ni quién era Ahora chequé es Indonesia Yo no vi nada Cuando llegué, justo reportasteis Yo no he visto nada, eh Yo no he visto nada, eh No he visto nada, eh No he visto nada No he visto nada No he visto nada Yo hice la tarjeta de crédito de administración La hice con Indonesia Esos documentos Y no tengo nada que decir O sea No sé qué decir Yo no voto aquí, eh ¿A quién has votado, papi? Hostia Papi Papi, no se te escucha Papi, no se te escucha Hola, hola, hola Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora He votado aquí, he votado aquí He votado aquí Yo estaba arriba a la derecha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, venga A ver si skipáis todos De otra vez de matar y reportar Que ya te conozco, Manu Ya Llego a atacarme Ojo con Manu Que otra vez la ha tocado Estoy casi Al 40% estoy seguro Siempre hace eso Vale, vale Mira mi stream No, no se falta Estoy cerrado con Manu Estoy cerradísimo con Manu Me va a meter una bajada en pecho No, no, no Si estoy dando a kill Extraño, eh Se murió el boludo Pelotudo, guacio Vale, me lo he encontrado yo Pero, literalmente Subiendo No, no, no Escuchadme La OP me ha visto Hace literalmente un segundo No, a ver, es más Subiendo de reactor Literalmente Cuando entras en reactor Un poquito más arriba Ahí estaba el cadáver Voy a romper una lanza A favor de Manucho Nos quedamos encerrados Los dos en el cuadro eléctrico Solos Y me podía haber metido Puñaladita o lo que fuera Y no me hizo nada Yo no vi nada más Este no tiene nada que ver O sea, yo también puedo estar Al lado del Sí, sí, sí Yo solo digo eso Solo digo lo que vi Dami vuelta con mi compa y Coco Eti, Coco Y luego matar Eti, Tien Eti, Tien No sé, no sé Solo decís donde estabais cada uno Claro Yo estaba en el culo Esperad Yo he visto a Ercris Con Papi y Gaby Sí Bonituber Somos cuatro Entonces lo único que no hemos visto Son Manucho y Coco Así que la verdad que anda muy bien No, no, yo ya lo dije Salí del cuarto de la luz Que nos quedamos encerrados allí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Muy bien, muy bien Ay, Lopi, verdad Bueno, Manucho La última oportunidad que todos Yo estaráis Si muero es Manucho Si muero es Manucho Estuvimos cuatro juntos, chicos Lopi, Manucho, Coco Son tres Mmmmmmm ¿Dónde estaba el cadáver? Si Lopi le lanzan a Manucho Para Manucho Escucha Os voy a decir El cadáver estaba En cuanto tiras para electricidad Para la izquierda Que está el realtor donde la línea Pues un poquito más arriba Casi llegando a cámaras Yo fui para la derecha además O sea que nada No vi nada Sí, sí, tú no has podido ser prudido, ¿eh? Estaba detrás. ¡Manucho, tío, mi amigo! No, pero... No, vale. ¿Ha sido Muni que ha dicho que va a votar a Coco porque nadie le ha visto? Es que, tío, hay que votar con Fundo. Nosotros estamos a la derecha. Nosotros estamos a la derecha. El Opi con Manucho, solo faltas tú. Claro. ¿Qué pasa? ¿Que todas las pruebas se hacen todos juntos congelitos de la mano? ¿Cómo va? Que no, pero te creo. ¿Cómo me ha acusado? Madre mía, Gaby, girafa, votándome. Yo esquipe, ¿eh? Yo te me he esquipeado, tío. No lo he visto claro. Sí, sí, tú dame la mano si quieres, Gaby. Y voy con vosotros cuatro. A ver, locos, yo no sé quién será, pero Manucho no creo que sea. Me pudo haber matado. No sé. Vale, y ahora es que... No veo a nadie y me van a acusar otra vez porque nadie me ha visto. Tío, por favor. Por favor. Toma, no sé quién era. Te juro que no sé ni quién era, ¿eh? No le he leído ni el nombre. No le he leído ni el nombre, chaval. No le he leído ni el nombre, tío. No le he leído ni el nombre, tío. Y la ha cuchillado. Y a este también, a Bonitover también la mato. Venga. Uno y... Doble kill. ¡Doble kill! ¡Mierda, mierda! ¡Se va a liar! Chicos, Coco es uno cien por cien. Ha matado a Bonitover delante mío. Y a la quería reportar porque yo entré justo ahí. Y también ha muerto Ercris porque lo vi en las cámaras. Y eso ha sido el trabajo de Manucho. Vale, Gaby, Gaby, se lo está inventando, Gaby. Se lo está inventando, Gaby. A ver, hay que votar a alguien. Shhh, Shhh, Gaby, Gaby, Gaby. No, no, no. ¡Espera! No, no. Cállate, cállate. No, no, cállate, cállate. ¡Coco, coco, coco! Coco, hazme caso. ¡Coco, coco! ¡Hazme caso! ¡Coco, coco! ¡Coco! Uno es Coco. Uno es Coco. Gaby, Gaby. Gaby. Esos lo he dicho el cien por cien. Gaby, Uno es cien por cien. Gaby, estás muteado. Gaby, estás muteado, bro. Pero déjame hablar. No tienes nada que hablar, tío. que te acabas de dilatar. ¿Y Coco he estado todo el rato con Gaby? No, Coco estaba en la administración y ahora los dos y ha matado ahí a Bonnie. Porque yo entré en la sala y él se estaba yendo, estaba el cuerpo ahí. Y quería reportar, yo reporté antes que él. Gaby, 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 Gaby. ¿Cómo va a ser reportar antes que yo si yo estoy encima del cuerpo? Gaby, Gaby ha estado todo el rato conmigo, ha habido una doble kill. Es literalmente imposible que haya sido yo. Es imposible porque... Sí, porque Coco no pudo haber matado a dos. Coco estaba en el cuerpo y el administración. 100% seguro. Es que Manuz que ha estado conmigo, me ha perseguido todo el rato. Vale, pero escucha, Coco ha matado a dos. ¿Y Jirapa qué le está culpando? Es que, ¿os están diciendo la certificación? ¿Qué tú estabas haciendo, Ropi? ¿Y tú qué estabas haciendo? Yo, escucha, 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 yo hice reactor, fui todo por abajo a escudos. Y estaba subiendo hacia O2, que estaba en alerta. Manucho, gira. Ahí estaba. Escucha, bota a Coco, bota a Coco, porque vamos a perder, chicos. ¿A quién vais a votar? A ver. Gira a Coco, porque perdemos. Gira a Coco, gira a Coco. Gira a Coco, gira a Coco. ¡Gira a Coco! ¡Gira a Coco! ¡Gira a Coco! ¡Gira a Coco! A ver qué pasa ahora. Mámame la polla, tío, mámame la polla. A ver qué pasa ahora. Nos sacamos de crujir. ¡Madre mía! No se puede jugar como... ¡Coco me ha matado en mi cara, chicos! ¡Ay, madre mía! Es que soy... ¡Mierda, tíos! ¡Mierda, tíos! ¡Mierda, tío! La culpa fue de Gaby, tío. ¡Mamá! 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 Y vi al cuerpo de Erkis y el Suede. Yo no he matado a nadie, Gira. Los ha matado todos Coco. Todos. Vale, pero... Yo no... Yo pensé que había algo verde. Pero Coco le ha matado mi cara y... El porro verde es lo que han visto. El porro verde. Tú se ha engañado. Pido perdón, tío. Me pudo la presión ahí de los gritos, tío. Yo flipo, tío. Me ha matado... Me ha matado en mi cara. ¡Es la peor partida que hemos podido en mi vida! ¿Estamos matando a la gente enfrente de todo el mundo sin esconderme? Guau, 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 guau Que la gracia se me ha hecho marchar bajo el culo al final Puta madre, tío Fue culpa mía Menos mal que tibus ha tirado un triple Menos mal que tibus ha tirado un triple de que he matado ¿El triple de qué? Yo estaba en cámara, he visto el cuerpo de AirCris y pensé que había visto Han dicho que había matado a alguien Sí No, me mató Coco a mí, tío Me mató Coco a mí, en realidad Pero Javi, da igual Yo he visto a Coco matar a Bonnie delante de mi cara A mí me lió papi, tío Yo me lió papi, tío Yo me he quitado el correo de policía Porque no me dejo llevar el correo de policía Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Gabi, carga con mi culpa, ¿vale? Porque fue culpa tuya la presión Pero chicos, no aprendéis, es la segunda vez que Manucho empieza a gritar así Que gana, el anterior también con Javi Eso lo mismo, los dos gritando como locos Contra mí Sí, 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 nada, voy a desconfiar de todo el mundo que grita, así que con calma Tengo que hacer más cosas a tibus, tío Es que me lió Coco, joder, que empezó a gritar ahí como un cabrón Y me la lio, me la lio, joder, tibu Osea Coquete Que cabrón No te mato porque eras tu único sospechoso Venga, multense que empieza la vaina, papus Joder Escúchame, escúchame Dejadme hablar, dejadme hablar, dejadme hablar No es que se está hablando, pero es el puto azul Le doy yo la alarma Que no, que no, que no, que es Rebo, que es Rebo, que la mato en mi cara Que no lo ha matado, que no lo ha matado yo Que es Rebo Escúchame, por favor A ver, a ver, vamos a respetar unos turnos Claro, por favor Rebois living o que? Si yo, yo estoy por la más voto y que me votéis, por favor Silénciense, putos Atamos por culo, Rodri Estoy casi seguro que hay LOPI Porque electricidad Cuando salí Entraba Rodri, que es blanco Y LOPI fingió hacer una tarea Que tarda 3 segundos Que al subir una barrita Bueno, yo voy a decir Voy a decir en mi favor Que estoy con el iPhone Y la verdad que me cuesta un poco Pido solo si voto de favor En eso En que tardo mucho en hacerles cosas Porque soy muy torpe con el puto iPhone Pero para matarse Que matarte rápido No, 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 pregunto Pero si yo estaba yendo el primero A arreglar el O2 ahora mismo Como que electricidad Ni que historia De hecho iba con 4 tíos detrás mía Siguiendo O sea que Vamos a ver No sé No sé Una cosa Vale ¿Dónde estabas tú, Rebo? Rebo, Rebo Rebo, quiero saber dónde estabas Voy a empezar a cribar Si me acabasteis ahora de ver arriba Es que no sé quién Iba mucha gente Vale Yo estaba con el negro Porque yo quiero que me mate el negro No, ni de la vez Y a ver si acabaste Rebo, Chechugol Me ha visto como me escaneaba ¿Se veía? No se veía No se veía No se veía Si te pone el medio Y salía azul y blanco Yo es que pegaré tú, tíos Yo también Marcos, ¿tú dónde estabas? Yo estaba en escudos Bueno, ahora estaba yendo a la del oxígeno Pero sí Yo descofío del negro y del azul, Mario Vale Vale Yo solo quiero volver a decir que es Rebo Es Rebo Y Chechug fue el que encontró el cadáver ¿Dónde encontraste el cadáver? No, no, yo boteé al medio Ah, boteaste al medio Vale, vale, vale Es Rebo Es Rebo Son Rebo y Lopi Igual en Lopi Pero es Rebo seguro Rebo es al fin Voy a skipear Voy a skipear Botarme, tío Matarme ya de una puñetera vez Para que se vea No, es Rebo no creo que sea Joder Voy a skipear Es que yo iba con mucha gente ahora Por eso no sé decir Marco, voy contigo Silenciense, putos A tomar por culo, hombre ¿Qué pasó? Perfecto Vale, tranquilo A Lopi clarísimo Hermano Se encendió Vale Se encendió el oxígeno Iba a salir a enfermería Y como sabía que Lopi era uno He vuelto para atrás Y arrastrado estaba El negro muerto Vamos a ver Creo que Me visteis llegar todos Justo cuando desactivasteis La movida esa Señor, yo estuve contigo Mira, fuera coñas Hacedme un favor Votar al azul clarito Que es el único que queda De los dos que vi Yo lo voto Porque es que Mario, Mario Te voy a votar Yo a Marito Aquí ha usado Elopi, tío Que Rebo, tío De Chechu Porque es que no es más Que acusame a mí O sea, es que me está pasando Muy bien, muy raro No, porque es que Tú, desgraciado Pero es que además La primera ronda ya sospeché Porque fuiste a apretar el botón En vez de reportar el cadáver Pero sabéis que había muerto alguien Es que es lo que no me está cuadrando En la cabeza, Chechu Es lo que me está a mí Tocando ahí el tema Mario, Mario Están a vos que matarlo Están a vos que matarlo, tío Un botón Que no soy yo Pero si es que mira los que me botan No sé Están ahí Que me quieren pillar los cabrones, eh Cuatro Todos aquí Están todos aquí Increíble, tío Vale Me acabo de encontrar En zona de escudos El cadáver de verde De Perseo Estaba yendo Hacia la alerta de De larva Y no me crucé Con nadie O sea que Yo entiendo que se habrá metido Por alguna alcantarilla O algo O sea, tú nunca estás solo Tú siempre vas con gente, ¿no? Igual irás con el compañero Ase si, no A lo mejor, ¿sabes? Pero no de una Pero va a compañero de tres Según él Entonces, no Coño, dos más al que van a matar Yo te he votado a Mario Mario está muteado Para hacerme una puta mini Tardaste dos días, tío Vota a Mario, tío Arrebo, 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 arrebo Estaba yo con Mario Arrebo, tío Marito, votar a Mario ¿Quién dijo eso ahora? ¿Chechu? Yo, yo, sí Ahora tú y Rebo Yo y Rebo Vale Voy a CTK Si voy a votar a Arrebo Chechu Si no, lo siguiente Si no, si no Si no, si no Si no Voy a votar a Arrebo Y si no Voy a votar a Chechu O sea No, no Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Escúchame Voy a votar a Arrebo Si no sale que es impostor Voy a votar a Chechu Porque es que está clarísimo Así lo digo Lo siento, Arrebo Esto tenía que ocurrido al principio Que os dije Votarme a mí Y sabéis que no soy yo Pero ahora vais a votar al final Y voy a morir yo como inocente Es que sois tontos Es el marito y el morado Cerdo El marito y el morado Tontos Que sois tontos Me lo estoy diciendo yo Perfecto A Arrebo y el otro Hijo de puta Me cago en su muerto Vamos, Arrebo Vamos Que lo viera muy claro El opi Eres hijo de la gran puta Yo os lo dije al principio ¿Cómo van a ver a oscuras Que he matado yo a alguien? Rebo Rebo Me cago en todo Tío Rebo Come on, baby Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo